Bendiciones del Señor, les habla el Pastor David Paredes. Este año ha sido un año muy especial. Hemos vivido situaciones difíciles. Muchas cosas han pasado, pero estamos contentos. Y estamos agradecidos de Dios porque Él ha sido fiel. Queremos tomar un tiempo para agradecer a nuestros amigos. A la familia, a los hermanos del Ministerio Vida. A todos aquellos que nos conocen. Les agradecemos a Dios por sus vidas. Sé que han sido momentos difíciles. Sé que hemos vivido enfermedad. Y muchas cosas. Pero Dios ha sido fiel. Pero Dios ha sido fiel. Entonces reciban nuestros agradecimientos. Que sea ahora el centro de estas fiestas. El centro de esta celebración. El agradecer a Dios por todo lo que Él va a hacer. Y ser agradecidos a Dios por todo lo que Él va a hacer. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Y muchas gracias por todo. Y gracias por todo. Feliz Thanksgiving. Feliz Thanksgiving. Bye.